Ya estamos a mitad de semana y llega el lujo a la hora. Hola, María José Guzmán está con nosotros para hablar de unas residencias que están proponiendo un estilo muy particular inspirado en los autos Aston Martin. ¿Cómo es esto, María José? Así es, ¿qué tal, Natacha? Bien sabemos cómo la industria de la moda textil inspira muchas veces el diseño de interiores. Y en este caso es el diseño automotriz de lujo, el cual inspira este exclusivo proyecto en Miami. Aston Martin, para quienes conocen la marca, dicen que crean verdaderas piezas de arte y ese es el sello que ellos quieren plasmar en este edificio, el cual vamos a ver a continuación. La primera imagen que viene a la cabeza al pensar en Aston Martin es la de un coche deportivo de lujo con elegancia británica y que se asocia irremediablemente al agente secreto más famoso de la gran pantalla, James Bond. Sin embargo, desde hace algún tiempo, la firma inglesa ha querido ir más allá y ofrecer a sus clientes el llamado Art of Living, o sea, el arte de vivir by Aston Martin, una serie de proyectos y experiencias que van más allá de sus automóviles. Aston Martin ha estado fabricando coches desde hace 104 años y nos enorgullece de poder proveer excelencia. Fabricamos coches de ingeniería y ese concepto de diseño de filosofía se puede trasladar al diseño de interiores, apartamentos y zonas comunes. Uno de estos proyectos son las residencias Aston Martin en Miami, una torre de 66 pisos que albergará 390 residencias de lujo con increíbles vistas a la bahía de Biscayne, que nace de la colaboración entre la firma automovilística y G&G Business Development, la empresa de la familia Cotto, dueños de cadenas de supermercados en Argentina y con gran reputación en proyectos innovadores. Creo que todo el edificio, con la comunión, con la marca que hemos elegido, es todo único, o sea que desde el momento que entres al edificio, lo vivas, estés en él, estés en la pileta, o estés en el gimnasio, o estés en tu departamento, es un edificio único, con una vista única. Espero que James Bond compre la unidad que está aquí arriba. El resultado de esta unión es un proyecto que mezcla tecnología, diseño, estilo y elegancia. La esencia del edificio incluye ese olor fantástico del cuero, la sensación de frescura a través del mármol, el detalle de las costuras en todas las manijas y pasillos, es la misma sensación que experimentas cuando te sientas en un Aston Martin. El equipo de Aston Martin, capitaneado por su director creativo, Marek Reitman, está encargado del diseño de los espacios interiores, aportando su capacidad para definir la grandiosidad y la exclusividad a través de la artesanía, el diseño, la atención a los detalles y buscando el equilibrio perfecto entre rendimiento y belleza. El sello de la marca de coche será evidente en los materiales utilizados y en las líneas limpias de sus diseños. Esperamos que la gente que compre y viva en estas residencias aprecien la confección, los materiales, la serenidad y a la vez el dramatismo de la propiedad y que la gente al verles les digan, wow, manejan un gran coche y viven en un lugar magnífico. Obviamente los muebles son confeccionados con el mismo cuero que nuestros coches y aquí enfrente pueden ver una mesa hecha con la misma fibra de carbono con la cual se hace el modelo de coches Vulcan. El edificio en forma de vela marina es obra de revuelta Architecture y Bodas Mian Anger, una empresa de arquitectura de gran prestigio y los precios varían dependiendo del tamaño y las vistas. Es de 600 mil dólares hasta 50 millones de dólares, o sea que el rango es tan amplio que se ajusta a casi todos los bolsillos. Contará con siete áticos y un penthouse duplex, cada uno de los cuales tendrá su piscina privada y una gran terraza. El resto de apartamentos de entre uno y cuatro dormitorios dispondrá de una piscina comunitaria y sus residentes disfrutarán de fácil acceso al mar de Miami gracias a una exclusiva marina para yates. Sobre el piso 50 se encuentran las zonas comunes, el spa, el gimnasio, una galería de arte. Estamos en Miami, uno de los centros del mundo del arte y la moda. El piso 55 tiene una piscina infinita, está a una altura única en el área y tiene una vista de 360 grados de este paisaje. Preferenciamos que la gente pudiera disfrutar estos amenities en el mejor lugar del edificio. Sin duda una ocasión única para vivir en una casa inspirada en el mundo automovilístico, elegante y sobrio en una de las ciudades más atractivas del mundo. ¡Qué espectáculo, María José! Además de la ubicación rodeada de mar, de río, de todo. O sea, va a ser un edificio ultra moderno, como bien mencionabas, con esta vista única. Y bueno, como sabemos, todo músico a veces se inspira en algún momento de sus vidas. El diseñador de ropa se inspira quizás en un color. Vamos a ver en qué se inspiraron para crear este edificio. Y obviamente fue en un coche. Toda la concepción de este edificio fue inspirado en este modelo en particular, que se llama Vulcan, de Aston Martin, que es uno de los coches deportivos más caros del mundo y del cual tan solo hay 24 en el mundo y cuyo valor es de 3.4 millones de dólares. Cada detalle, como sus terminaciones, los tonos que vimos en el interior, el tipo de cuero, la fibra de carbono, que es el material con el que está fabricado, son los que van a ver en estas residencias de Aston Martin. Ese diseño aerodinámico se ve reflejado en este estilo ultra moderno de este edificio. Y como dato curioso, ese sello que vemos Aston Martin en la parte frontal del coche, no es confeccionado como en una serie, sino que lo hace un joyero específico para este coche. Y así va a ser todo lo que encuentres en este edificio. Lujo total en este edificio. Y debemos admitir y pensar que hoy todos los hombres que están viendo la hora a ola están absortos, están completamente idos con ese carro que están viendo, que además va a inspirar este edificio de lujo en la ciudad de Miami. María José, nos dejas con ganas de seguir viendo más propiedades de lujo. Nos vemos el próximo miércoles. Así es, y para los que quieran saber también van a ver algunas estancias que las van a vender conjunto con uno de estos coches. Bueno, para los que les interese. Vamos a la pausa y en minutos estaremos de vuelta con nuestro invitado del día, el guapo y talentoso Carlos Rivera, uno de los cantantes mexicanos con mayor proyección internacional, llega aquí al set para contarnos su historia y hablarnos también de sus proyectos. Los esperamos.